Esas seis meses de trabajo continúan en reuniones periódicas. La información que tengo y ese es el motivo del día de hoy, es darle seguimiento a los diversos acuerdos en todas las mesas. Vamos a conocer a ustedes en qué van esos avances. Ahí viene el tema de infecciones respiratorias, de alteraciones de salud, ahí viene la cuestión del monitoreo, ahí viene el proyecto de los pluviales y el medio ambiente, todo, en fin, todo. En relación al incremento de infecciones respiratorias, es evidente que va para arriba esto. En los números, ¿cuántos tenemos este año en relación al año pasado? Tenemos tres veces más el incremento de infecciones respiratorias agudas en Mexicali comparado con las otras tres jurisdicciones. Tres veces más el incremento. Nos está pegando la contaminación, sí, sí nos está pegando, y nos estamos enfermando, se nos están enfermando nuestros niños. ¿Cómo complican las cosas estos tipos de vientos? Pues, más o menos, estamos en una posición geográfica muy especial mexicana, entonces tenemos que redoblar el esfuerzo de toda la ciudadanía para cuidar nuestro medio ambiente. O sea, ya la naturaleza al levantar el polvo, pero si aparte tenemos el 30% de nuestra ciudad no está pavimentada, y no está pavimentada porque no hay pluviales, entonces tenemos un problema doble, y si empezamos a no controlar adecuadamente la emisión de los carros, y le va sumando todos los tipos de contaminación. ¿Estamos enfermando? ¿Pero está asociado a la mortalidad aquí en el estado? Claro, sí, claro. Entonces, a ver, aquí el número, hemos hablado de que se aumenta el problema en infartos, en prematurez, que afecta los problemas de enfermedad obstructiva respiratoria crónica, hay más asma, tenemos, es evidente que tenemos problemas de salud importantes. Ustedes saben, parte de nuestra función como salud pública es precisamente vigilar los daños a la salud, tanto en morbilidad como en mortalidad, pero también estamos influenciando precisamente en las situaciones del medio ambiente, que son situaciones de riesgo que evidentemente tenemos que estar trabajando de manera constante. Estas situaciones, bueno, pues dentro del medio ambiente tenemos que hablar de contaminación ambiental. Y de la contaminación ambiental, el 40% del que más daña es precisamente la contaminación del aire. Y bueno, pues sí nos ha afectado de manera importante a nuestro estado, y sobre todo a Mexicali, ya que tenemos más de 304 muertes prematuras asociadas a la contaminación, 537 hospitalizaciones, más de 25 mil consultas, y bueno, pues un gasto directo en salud de más de 25 millones de pesos, además de un gasto de costo indirecto, es decir, el costo que genera por incapacidad de más de 199 millones de pesos. Lo cual, bueno, pues es un impacto en salud pública muy importante, y que evidentemente tenemos que trabajar, sobre todo para mejorar el estado de salud en general. Es evidente también que la forma de estar trabajando de manera coordinada con todas las mesas, sobre todo tener un marco jurídico, pues bueno, evidentemente nos va a llevar a generar una política pública común que nos va a apoyar precisamente a mejorar el estado de salud de la población. Doctor, ¿cómo funciona o qué reacción causan los contaminantes en el organismo? Bueno, pues depende. Hay varios tipos de contaminantes, depende del tamaño de las partículas, y según el tamaño de las partículas, afecta el nivel respiratorio. Entre eso puede llegar a afectar en asma, enfermedad por una obstructiva crónica, enfermedad respiratoria e incluso infartos. Gracias.